En el marco del Foro América en España, el presidente de la República, Lenín Moreno, se refirió al caso Julian Assange. El abogado de Assange en el Ecuador dice estar preocupado, pues no hay garantías para salvaguardar la integridad del fundador de Wikileaks. Estamos preocupados, hoy hemos estado en conversaciones con Londres y con Madrid y obviamente ese tipo de apreciaciones sí generan incertidumbre. Porque a estas alturas, ya casi después de seis años de la cohesión de asilo diplomático, el presidente que fue parte del Estado ecuatoriano manifiesta que nunca estuvo de acuerdo. De alguna manera, una salvaguardia que nos explique que el Reino Unido no va a proceder a extradición a Estados Unidos, pero tampoco es tan convincente porque ya vemos que va a comunicados oficiales y no la respetan. Entonces, bajo esos niveles lo que sería es que haya una posición tripartita y que el Ecuador tenga la obligación de hacerlo. Por ejemplo, el Estado ecuatoriano tiene la obligación de garantizar la vida de él y no solamente es una decisión de abrir las puertas y que salga. Gracias.